0-1 0-1 Dirígete al norte por avenida General Máximo Santos hacia TTE Genaro Ruiz, en la rotonda, toma la segunda salida, continúa por avenida Ese agua tiene que pasar 200 metros y doblar a la derecha Y la cuarta casa que tiene color verde ande, esa es la casa Control 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 Copy Paste Seguido No Si Gracias por ver el video.